Con su venia, Presidente, primero que nada le doy la bienvenida a todas y a todos los ciudadanos de Puerto Morelos que en uso de sus libertades se encuentran en las instalaciones del Congreso en este tema fundamental. Los nuevos tiempos políticos que ha establecido esta decimoquinta legislatura es de apertura para que todo mundo pueda manifestarse y pueda estar presente en los temas que les atañen de sus municipios. Por eso, le doy la bienvenida a todos los ciudadanos de Puerto Morelos que se encuentran presentes el día de hoy. Como ya se sabe, en fecha 27 de septiembre de este año, en sesión de este pleno, se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Municipio de Puerto Morelos para el ejercicio fiscal del próximo año. También, como ya se ha mencionado, en fecha 24 de octubre de este mismo año, en este pleno se dio lectura al Acuerdo del Ayuntamiento para ratificar en todos sus términos la iniciativa de decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Municipio de Puerto Morelos. Derivado de esto, los diputados integrantes de estas comisiones revisamos la iniciativa de decreto que se presentó. Sustuvimos varias reuniones de trabajo con los funcionarios del Ayuntamiento, incluso realizamos un recorrido por este municipio. Derivado de ello, los diputados presentamos una serie de modificaciones a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento. Lo primero que hay que decir es que entre las modificaciones que ayer se aprobaron, se establece valores de suelo al 50% para las reservas de uso habitacional popular, uso habitacional de lujo y uso hotelero. Pero también hay que decirlo, que en el dictamen que se presenta en esa soberanía, no se incrementan los valores de suelo y de construcción para los predios ubicados cuyo uso sea habitacional popular. Esto es decir, las colonias Setina Gasca, Villas Morelos I, Villas Morelos II y Villas Las Playas, Super Manzanas 17, 18, 19 y 21, no tendrán ningún incremento en los precios del predial y de construcción. No se incrementan tampoco los valores de construcción para la vivienda unifamiliar, multifamiliar en todo el municipio. No se incrementan tampoco los valores de construcción para clínicas, dispensarios y consultorios, ni tampoco para hospitales, en virtud de la importancia del servicio público que se prestan. También ayer aprobamos en el dictamen una disposición transitoria que obliga a la Autoridad Catastral Municipal en el ejercicio fiscal 2017 a la aplicación del demérito por edad del inmueble, dejando una constancia en el expediente de la aplicación del demérito y el beneficio que obtiene por su aplicación cada ciudadano, teniendo además el Ayuntamiento la obligación de rendir ante esta autoridad las constancias correspondientes. Lo que es fundamental es decir que esta comisión buscó actuar con justicia para lograr dos objetivos. El primero, que el municipio de Puerto Morelos tenga mayores ingresos, que el municipio más joven del Estado cuente con una mayor recaudación para hacer frente a los servicios que merecen sus ciudadanos. Pero también buscamos que paguen más los que viven en terrenos de mayores plusvalías. El 70% de la población, incluyendo Leona Vicario, no tendrán incremento de un solo peso. Y por el contrario, buscamos que aquellos grupos empresariales, aquellos hoteles que durante muchos trienios, que durante muchos trienios se beneficiaron con la especulación de la tierra, pagando precios irrisorios de hasta 50 pesos el metro cuadrado, cuando son grandes corporativos hoteleros, sean ellos quienes paguen más, porque son quienes reciben los mayores beneficios comerciales de este municipio. Eso es, compañeras y compañeros, lo que esta iniciativa está buscando. Nunca los impuestos serán populares, pero dejamos a salvo a la mayor parte de la población del municipio y a la población principalmente de escasos recursos. Por eso, yo los invito, compañeras y compañeros diputados, a que votemos a favor de este dictamen presentado. Gracias. Gracias.